Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el Fórum Cultural Guanajuato que ya se encuentra en todo su esplendor y es que como vemos en las imágenes de mi compañero Ezequiel Rodríguez, todas las especies de árboles, plantas y flores han comenzado a florecer ya que según el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el equinoccio de primavera tendrá lugar hoy 20 de marzo a las 3.24 horas del centro de México. Así que a unos cuantos minutos de recibir esta estación del año, pues las leonesas y leoneses ya han comenzado a darse cita en este recinto para recibirla. Unas de ellos fueron este grupo de amigas que nos platicó que aprovechó este día de azueto para venir a recibirla. Escuchemos lo que nos dijeron. Estamos aquí disfrutando del clima y de la llegada de la primavera. Y cuéntanos qué les parece ya este florido panorama que está aquí en el Fórum. La verdad muy bonito y hace falta lugares así en León para poder disfrutar de picnics y pues la verdad lo tienen muy buen cuidado. Oye, ¿cuál es tu parte favorita de la primavera? Yo creo que las jacarandas, en general todo el clima que cambie, no sé, siento que todo el mundo está más feliz, hasta los animales, el clima probablemente. Y bueno, así como en este recinto, el Parque Metropolitano, el Centro de Ciencias Explora y el Parque México, entre otros lugares, pues ya se encuentran llenos de color de esta estación del año, llenos de flores, de un verdor impresionante, todos ellos escenarios increíbles para poder disfrutar de esta estación del año. Y bueno, ya que hablamos de flores, seguramente tú y quienes nos ven en sus casas han escuchado la canción Flores Amarillas de una telenovela famosa en Argentina. Bueno, es gracias a esta canción que se ha viralizado una tendencia en redes sociales en la que se acostumbra a regalar flores amarillas a nuestros seres queridos, como símbolo de eternidad, de amor, de compromiso. Y bueno, por ello se han preparado ya los floristas leoneses. Escuchemos lo que nos dijeron. La tendencia ha cambiado bastante porque antes el color amarillo significaba desprecio, era como para la suegra, cosas chuscas, ¿no? Lo enviaban así. De hecho, no les llamaba nada la atención. El amarillo, cero. Y ahora la tendencia desde hace como unos tres años se ha diversificado y ha cambiado. Pero ahorita, por ejemplo, se regala flor amarilla el día 21 de marzo para alguien que signifique o tenga un vínculo sentimental contigo, ya sea tu mamá, tu amiga, algún amigo, cualquier cosa. Y cualquier tipo de flor, o sea, aquí no estamos escatimando en rosas en específico. Por ejemplo, tenemos girasoles, gerberas, lisiantus, ranúnculos amarillos, pues cualquier tipo de follaje y variedad, ¿no? En este caso, pues tenemos de todo, tulipán amarillo, o sea, no tiene que ser una flor cara precisamente. Pues ya cada rincón de nuestro bonito León Guanajuato y seguramente del estado tan hermoso que tenemos, pues ya se encuentra inundado de esta magia, de este color, de esta luz que trae la primavera consigo. Así es que pues no queda más que disfrutar de esta bonita estación del año que se le conoce también como la estación del amor. Y con esta luz y este colorido regresamos con ustedes al estudio. Agradezco las imágenes de mi compañero Ezequiel Rodríguez. Excelente tarde.